Uno de sus primeros papeles en el campo del largometraje fue con un papel de reparto en la cinta Sagitario, de Vicente Molina fue así tras esta primera experiencia. Repitió en el mundo del cine con papeles secundarios o de reparto en largometrajes como Pasos de Baile, de Ion Malkovich, Azul Oscuro Casi Negro, de Daniel Sánchez Arevalo, Bellos Suicidios, de Rafael Gordon y en el largometraje Diamond Flash, de Carlos Bermud. Mientras, en teatro ha participado en obras dirigidas por Fernando Piernas y en numerosas producciones independientes, destacando su presencia en montajes como Trampolín, Reforma 7b, de Fernando Piernas, o Hamlet de Luis Buñuel y Pepín Bello. Dirección, Rafael Gordon. Por otra parte, en el campo del cortometraje ha participado como actriz en numerosos títulos por los que ha recibido varios premios o nominaciones, como Asolas, Mejor Actriz en Festival de Kurt Miraches 2012, o Relájese, Ambos de Francisco Javier Rubio, con el que logró el premio a la Mejor Interpretación en la I.X. Muestra a Cortos de Aquil de Elda, o Un Día Cualquiera de Naira Sanfuentes, haciéndose con el premio a Mejor Actriz en el Tercer Festival Avilacine 2014. Otros trabajos suyos han sido Camas, de Manuela Moreno, Ritmosis de Adrián Ramos y Oriol Segarra, Rotar Svart, de Alfonso Díaz y Luis Ángel Pérez. El regalo, de Irlanda Tambacho, Nina Vértigo, de David Turpino Siboney, de Juanjo Rueda, de igual manera. Teresa Soria Ruano se estrenó como codirectora con el cortometraje Dudas. Codirigido junto con F.C. o Javier Rubio, y más tarde repitió Experiencia y Equipo con A Nadie Le Gustán. Y ya después con En Mi Piso, No, junto con Gabriel Beitia, en el que también participó como co-guionista. También ha participado como actriz en el videoclip Bet Not Too Seat, del dúo Bel and the Boy, formado por Belén Arjona y Guion Lanigan. El 16 de diciembre de 2011 se estrena en las salas de cine de España Bellos Suicidios, de Rafael Gordón, su primer largometraje con papel protagonista.